Amiga, buenas tardes, qué pena, ¿le puedo preguntar algo? Dime. No sé, es que te vi, estás muy hermosa. Ah, gracias. ¿Me gustaste? Sí. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia, sí o no? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Eres demasiado feo, por Dios. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya, ¿cómo se te ocurre? Eres demasiado feo. Ah, ¿cómo así no es de tu gusto? No, lo siento. ¿Por qué, por qué? No, a mí me gustan otro tipo de hombres. Ah, ¿otro tipo de hombres? ¿Comprometida? Sí, ahora mismo sí. Ah, ok, pero... Depende del hombre, depende del hombre. Ah, pero no me abres para tu corazón y no se va a dar cuenta. No, no. No, seguro, última palabra. Bueno, mira, te ganaste este dulce. ¿Cómo, y por qué no esto? Si fuera dicho que sí, iba a ganar el teléfono. Ah, no, mentira, pero es que, pues, viéndote mejor, pues sí que puedo ver como algo que me podría atraer, ¿no? ¿Cómo así, cómo así? Pues... O sea, ¿cuál es tu respuesta? Sí, sí, yo creo que sí que podría estar contigo. ¿Que sí? Sí. Sí te gustaría ser mi novia, pero ¿por qué cambiaste de opinión? No, porque pues ahora te estoy viendo con otros ojos, ya te veo como mucho más atractivo. Ah, ok, ok. Pero, ¿no me dices que estabas comprometida, pues? No, pero eso se puede cambiar, ¿sabes? Ah, ok, ¿y todo queda entre tú y yo? Sí, ya tenemos problemas, él y yo, ya no estaba funcionando la cosa. Ah, perfecto, pero ¿qué podríamos hacer tú y yo? No sé. Lo que tú quieras. Ah, interesante. Sí. De verdad, estás muy linda, me gustaste mucho. Ay, gracias. Pero, pues, la verdad, ya no se puede. Ah. Pues porque usted mismo estaba comprometida. Entonces, solo me voy a quedar con eso. Sí, porque me dice que no era a tu gusto y además, pues... No, pues, pues bueno. Bueno, muchas gracias, que te vayas una hermosa día. Chao, cuídate, hasta luego, que te haga bien. Amiga, buenas tardes, qué pena, ¿le podría preguntar algo? Sí. ¿No sabes que te vi me gustaste? Estás muy linda. ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, no, tengo novio. Ah, ¿tienes novio? Sí. ¿Comprometida? Sí. Ah, pero no importa, a mí no me importa si tienes novio. No, pero es que la verdad no me gustas. ¿Todo, todo? ¿Cómo, yo no te gusto? No. ¿Todo queda entre tú y yo? ¿Por qué no te gusto? No, porque estás como... ¿Maluquito, más o menos? Ah, ok, última palabra. A ver, mira, te ganaste este dulce. ¿No cómo? Si fuera dicho que sí, se fuera a ganar el iPhone. No, entonces hágale, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, no, entonces sí. Entonces sí, o sea, ¿sí te gustaría ser mi novia? Sí, por el iPhone sí. Pero por qué cambiaste tu opinión, por el iPhone. Ah, ¿pero qué te parezco yo? No, ya lindo. Ah, ok, pero no me dices que estabas como, más o menos como maluco, ¿hay qué? No, ya no. Ah, ok, o sea, que sí te gustaría ser mi novia. Sí. Pero no me dices que estás comprometida. Ah, no, pero eso no importa. Ah, toca entre tú y yo. Sí. Perfecto, ¿qué podríamos hacer? No sé. Ahí arreglamos. Ah, ahí arreglamos. ¿Cómo vamos a arreglar? Me dígame usted. Ah, ok. Te amo, pero la verdad ya no me interesa. ¿Cómo que no? Pues porque usted dijo que no, que estaba comprometida. Ah, pero ahora sí. No, porque usted dijo que ya era de su gusto. Pero ahora sí, no le digo que sí. Además usted ya escogió el bombón, así que pues la verdad para la próxima, ¿vale? Muchas gracias, que te hagan muy bien. Chao, cuídate hasta luego. Amiga, buenas tardes. Qué pena, le podría preguntar algo. Sí. No sé si a usted le gustaría ser mi novia. No sé si es que me gustaste. No. No, ¿por qué? No, o sea, no me gusta. Ah, para nada. O sea, no te gustan ahí como yo, peluditos. No. ¿Es comprometida? Sí. No, pero no se va a dar cuenta. Dame un esposo en tu corazón. A ver, muy linda pareja, ¿no? Seguro, última palabra. Bueno, mira, te ganaste este dulce. ¿Y eso qué? Si fuera hecho que sí, voy a ganar el iPhone. Ay, no, venga, amiga, vuelveme a preguntar. ¿Cómo, cómo, cómo? Vuelveme a preguntar. O sea, ¿cuál es tu respuesta? Sí. ¿Que sí? ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí. Pero por ahí cambiaste tu opinión, cuéntame. Bueno, por ganar mi esposa. Ah, ok, pero ¿qué te parezco yo? Muy lindo. Ah, muy lindo. Ah, ok, ok. Pero me decís que estás comprometida, ¿no? O sea, todo queda entre tú y yo. Él no se va a dar cuenta. Mi amor, por la verdad ya no se puede. ¿Por qué? ¿Deben ganar el celular? No, porque usted me dijo que no, y que yo no le doy a su gusto, y que pues, ¿no? Que estaba comprometida. Ah, no. Así que tenga su dulce y que tenga un hermoso día. Para la próxima. Chao, que le da muy bien. Chao, cuide. Gracias, hasta luego.